acompáñenme a una empresa de transporte express de mercancía paletizada son muy peculiares integran el arte como ven y además quieren que sus empleados sean felices bueno pues estamos ya aquí en la empresa hombre jaime que es el consejero delegado no si eso es aquí estamos nos vamos a tomar un café primero y luego hablamos contigo pues adelante bueno tenemos aquí dos empleados que están vemos que están en la cafetería contadme cómo es trabajar aquí trabajar en palibés es distinto a trabajar en cualquier otro sitio la verdad que yo ya estaba con cierre de mes tema de números de finanzas y ahora me he bajado a tomar aquí un cafecito con mi compañero guillermo y bueno pues ya te alegra la mañana cuenta de guillermo estos ratitos vienen bien no sí bueno pues como puedes ver pues aprovechamos también hablar un poco de trabajo hablar de nuestras cosas del atlético de madrid de lo que vamos a de lo que hemos hecho el fin de semana se te ocurrió como se te ocurrió esta idea no de mezclar el arte con una empresa y el buen ambiente que la gente sea feliz yo creo que es totalmente parejo no el arte es una cosa muy buena el buen rollo es una cosa muy buena y que vaya junto bueno pues es una suerte cuando estamos con leire responsable de marketing que nos va vamos al acceso almacén no leire exactamente lo que vamos a ver ahora es las instalaciones de palibés que en las que aparte de todo el movimiento de palés que al final es nuestro negocio y todo eso lo que se valora muchísimo es la imagen el arte la limpieza y como podemos observar pues tenemos murales por todas las esquinas de lo que es el almacén y las oficinas cuando tenemos aquí tenemos a uno de los artistas no exactamente este es uno de los principales de los primeros murales que se pintaron aquí en palibés pues mira todas las instalaciones de palibés son eléctricas en nuestras carretillas son eléctricas los toros son eléctricos y no hay ningún tipo de contaminación de humos dentro de lo que es la nave como es trabajar aquí lleno de arte no si muy bien muy muy bonito para la vista y para venir contenta trabajo bueno leire vemos que todo es diáfano aquí no sí exactamente lo que hemos hecho es hacer unas oficinas limpias sin barreras en las que nos permitan a todo el mundo estar conectados y que conozcamos pues de primera mano lo que pasa en otros departamentos hola buenos días con la sonrisa de esta vida pues la verdad que bastante compañerismo mucha pasión y dedicación en el trabajo es muy diferente en otros trabajos un ambiente más serio aquí más sociable es como una familia una pequeña familia que somos gente de la misma edad nos llevamos muy bien y se trabaja muy incómodo te hace sentirte como en una pequeña familia el hecho de poder coger y descansar cuando quieras subirte al ping pong bajar abajo al sofá descansar la pregunta más importante mejoras al ping pong o no 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 mejoró el ping pong nunca la empresa va bien yo en el ping pong no no carrera con esto bueno estamos en el lugar de comida y de descanso vemos aquí a los dos jugadores de ping pong falta el chiste todos los días no fallo en qué zona cuál es tu zona como si el don cooper y luego me pongo la silla para apoyar los pies y ya está empleado el mes no si no lo somos tres más no te quedas despierta vigilando la empresa no vas a heredar la empresa esperemos esperemos nunca se sabe otro mural sí que es ocurre a san miguel se hizo este fue el primer mural que se hizo aquí en palibex y va un poco pues con un poco no es en línea con movem tú te quedaste embarazada y qué te ocurrió en la empresa pues yo bueno a mí me han dado total todas las facilidades para poder compaginar mi vida laboral con mi vida profesional e incluso ya no darme facilidades sino apostar por mí y formar parte de palibex como responsable de un departamento y darme todas las oportunidades posibles que pueda llegar a querer y tener la filosofía es que sonríais que haya que se es como una familia una piña no si lo que intentamos es ofrecer las mejores condiciones para para todos los empleados de manera que estemos muy a gusto y y vengamos contentos lo más importante me han dicho los empleados el café es bueno no tomo café pero bueno ellos no se quejan ellos no se quejan está muy contento jaime te dejamos que sigas trabajando bueno haciendo lo que quieras jugando con tus camiones muchas gracias voy a seguir trabajando voy a seguir trabajando